Sí, realmente es de destacar estos actos de generosidad en cuanto a una donación que hace la Asociación Mutual AMACAR. Ellos, por medio de un representante que está acá presente y nos acompaña hoy, ya hace un tiempo atrás se contactaron con la institución, nos acercaron la propuesta, nos dieron la posibilidad de elegir incluso el producto que nos iban a donar en función de alguna necesidad institucional que tuviéramos. Bien, ¿qué es lo que eligió la escuela? Bueno, elegimos, que acá lo tenemos, un mueble, un mueblecito para incorporar en uno de los salones y una mesa de plástico con unas banquetas que nos pareció un material necesario para todo el trabajo que hacemos en los talleres y en los patios de la escuela. Sabemos que la escuela hace poquito tiempo terminó varias horas, que bueno, llevaron un par de meses y que veníamos hablando todo el sector de cocina, el patio, anteriormente fue este espacio que quedó como un zoom, obviamente con todas estas refacciones y ahora con un edificio prácticamente impecable en lo que es, digamos, la cuestión de los arreglos que se han hecho. Todas estas cosas vienen bien, ¿no? Porque siempre hay espacios nuevos, porque bueno, todo el trabajo que se realiza. Sí, por supuesto. Uno a veces con la asociación cooperadora o los fondos que recibe del ministerio y de la municipalidad hace muchísimo hincapié a la infraestructura, al mantener en sí la estructura edilicia. Entonces, bueno, es más que bienvenido cuando se acercan asociaciones como esta a brindarnos su apoyo en cuanto a recursos áulicos. Muy bien. Sí. Gracias. Vamos a dialogar con el referente de Mutual Amacar. En principio, antes de comenzar, digamos, con lo puntualmente aquí en San Carlos, queremos conocer qué es Mutual Amacar y por qué ha tenido este gesto con la Escuela 2040. Buen día. Buen día. Gracias por acercarse. Bueno, como bien decía Claudia, nos acercamos una vez por año a cada una de las 66 ciudades donde trabajamos. La Mutual Amacar puntualmente es una proveeduría de equipamiento comercial, pero tiene desde su nacimiento una responsabilidad muy grande con las comunidades donde habita y trabaja con instituciones dentro de estas sociedades, ¿no? Entonces, lo que hacemos es comunicarnos con algún referente de la ciudad, de instituciones, de agrupaciones, de algún tipo de organización, y, bueno, le damos la posibilidad de hacer la elección de algún producto que tenga que ver con sus necesidades. También dentro de este programa de responsabilidad social anual que tiene la empresa, lo que hacemos es un proyecto que tenemos en conjunto con Juan Cruz Gómez Oviedo, que es un representante de Hip Hop International, que se llama Juey Baila Mi Hogar, que nació en Hogar, es bueno, y después se fue abriendo distintos tipos de instituciones y colabora más con otro tipo de poblaciones que son niñez, adolescencia y todo eso, siempre tratando de dejar algún mensaje y alguna colaboración para las sociedades, que es un poco lo que brega el mutualismo, básicamente. En este marco de responsabilidad social institucional que mencionaba, y Claudia decía, nos dieron de elegir, ustedes, digamos, dependiendo de la institución con la que se contactan, tienen, digamos, las posibilidades de que ellos elijan o se va charlando y en base a lo que se necesita la institución, se trata de conseguir, porque imagino que en oportunidades algunas instituciones pedirán algunas cuestiones por ahí mucho más costosas y otras dirán, bueno, nosotros con esto ya estamos agradecidos. Sí, en realidad tenemos un presupuesto asignado al plan de responsabilidad social dentro del que se puede elegir, entonces agotamos un poco el margen de las elecciones. No obstante eso, siempre es una elección y siempre tenemos margen dentro de ese margen para las elecciones y para las necesidades de las instituciones. Obviamente que hay instituciones, como bien decís, que necesitan más que otras, hay necesidades que son muy distintas a otras y muchas veces nos salimos de productos para hacer otro tipo de donaciones, como por ejemplo en clubes hemos hecho donaciones de cuestiones de elementos deportivos, de redes para arcos, de pelotas de fútbol, entonces es bastante amplio el campo de acción que tenemos. ¿Cómo se contacta la gente de aquí de San Carlos con esta mutua? Actualmente los canales de contacto pueden ser el 0800 de la Mutual, que es 0800-222-1825, a través de su página que es www.amacar.com.ar o bien a través de nuestro Facebook, que es asociacionmutual.amacar